Solo voy con mi pena, sola da mi condena Correré mi destino, para aburrar la ley Perdido en el corazón, de la grande Babilón Me dicen el clandestino, por no llevar patrón Correré mi destino, para aburrar la ley Amalé 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 Correré mi destino, para aburrar la ley The Black Crusaders Amalé 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!